TIRORI RORI TIRORI RORI En Breaker, ya estamos grabando Ah, ostras Bueno, no pasa nada Hola a todos, bienvenidos a AlphaGaming de nuevo Y bueno, estamos aquí hoy para comentaros Una nueva serie que hemos puesto en el canal Que se llama WTF Y bueno, consiste en que Todas las locuras que te encuentras en online Pues las pones aquí así de guays Cusillos arrojitos hitmarker Por ejemplo Bueno, vais a ver que voy con la CM901 Bueno, no viene al caso en verdad, pero da igual yo os lo digo Eh, bueno Lo que si que viene ahora al caso es que Este tío se deja matar por mi Empieza el show, ahí lo mato una vez Ahí, la bombita No, me la guardo mejor a ver que hace Y la vuelvo a poner Descargamos La verdad es que no había probado nunca esta arma Ha sido la primera vez que la he probado y bueno, no me ha gustado mucho Pero bueno Que se mueve mucho Tiene mucho Movimiento del arma y mucho retroceso Bueno, aquí vemos como le pilla por detrás este Pero no pasa nada Y bueno, yo tengo una teoría del pavo este Yo pienso que este pavo no debe ser muy bueno Y que, bueno, pues que cada vez que le matan Pues coge su chapa y le dan 250 puntos Esto más puntos dobles Pues el pavo se puede forrar ahí un mogollón Bueno, pues Seguimos con la matanza del tío este Que no se cansa Yo tampoco me canso En verdad hacemos una buena pareja, pero bueno Aquí en realidad si les pones una musiquita lenta Ya verás, ya verás Como a él le gusta mucho bailar En la próxima inserción que ponga Ya verás, ya verás Con el inserción La canción que estaba cantando antes Que la verdad es muy bonita Muy bonita Oh, que bonito Bueno, este ha sido el primer episodio de What the fuck Y bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle a like y favoritos Y nos vemos en el siguiente